...que venía de ganar al Barça, de romper la racha del equipo de Van Gaal y que en un partido a priori fácil ha caído con el Valladolid 0-1 En una primera parte, sin ocasiones claras Está tras el paso de Carboni en largo para Blaovic, se la deja en Gomá y el espado al exterior de la red Y posteriormente a la salida de un córner Blaovic toca para Popescu, que lanza y despeja César No hubo más en la primera parte, estamos en la segunda Contragolpe del Valencia, iniciado por Carboni Angulo se planta solo ante César y no supera al portero del Valladolid en el mano a mano Víctor juega con Alberto Alberto y con el pie derecho, saca la pelota de Anizares Ahora Mendieta que roba ese balón Juega el largo para la cobra Ilie Ilie que dispara alto Se veía a Ranieri en el partido, le costaba a su equipo llegar a la portería de César Lo intenta con la izquierda Mendieta Se tocó César, el árbitro señaló equivocadamente Saque de puerta Avisaba el Valladolid con ese disparo con la izquierda de Víctor Un minuto antes del 0-1 El propio Víctor que centra Y gol de Petternach Minuto 80-0 Un gol de empuje de verdad Lleva colgado ahí a Anglomar Segunda victoria consecutiva del Valladolid Gracias a este gol Lo peor lo tenía Kresic Parece que va a seguir Al menos una semana más al frente del Valladolid En esos 10 minutos Tuvo dos ocasiones el Valencia, esa que hemos visto Tras el cabezazo de Björklund Y esta última En el disparo de Servan A la izquierda de la portería del Valladolid Que venció en Mestalla 0-1